No, no, ellos me acusan, tú sabes, porque son cositas, son cositas de nada, porque no andan en vicio, no andan en droga. Pero dicen que tú tienes sexualidad, eso sobra, mire. No, 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 eso sobra, no, no. ¿Constantes robos? No, no, pero hay muchísimos lados ahora. Mire, hay un señor informado que de Luzas le estuvo entrado cinco veces a ese informado robado. No, no. Hay de los chicharrones también que tú has penetrado, le llevas los dinero y cosas así. No, 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 eso es mentira. ¿A qué? Pero hay muchísimos lados ahora. ¿A qué tú le dices que son cositas? Porque ellos dicen que tú te llevas de todo, mire. No, no, yo porque es que yo, tú sabes, ando en vicio, cualquier platanito, cualquier cosa, yo me lo llevo para comprar, tú sabes, mi vicio a la madrugada, pero no que yo, tú sabes, porque yo nunca me he metido en un colmado. ¿Y por qué es el vicio? Cosa de la vida. ¿Y la venta? Yo no quiero, yo no quiero. ¿Y la venta silla que te llevaste al lado del pan? La venta silla, venta silla, yo nunca me he llevado venta silla. Hay un video que se lo apareces. No, no, venta silla no. Vivi, ¿tú estás arrepentido de esto, sí o no? Claro, yo te arrepentido porque yo soy un tapicero, yo soy nuevo, tapizando el muero, entonces el vicio, las drogas me tienen en eso. ¿Y qué tú vas a hacer entonces a lo adelante? No, no quitarme de eso, quitarme, en realidad porque me van a matar y a traer un plátano. Vivi, ¿qué tú le dices a todas esas personas que tú le has robado el llamado, que te perdonen, que te... Sí, 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 que me perdonen, que soy vicio, que ellos están claros, que yo no soy así, que yo mismo los ayudaba a ellos en trabajo. ¿Qué vicio que me tienen así? ¿Qué es lo que tú consumes? No, yo consumo, claro, consumo, la droga más fuerte que hay, que ponía uno rapidísimo. Y yo soy uno con uno taparado, por lo menos. Vivi, entonces te agarraron el sábado, en un negocio. Sí, no, ahí no, en las calles ahí me agarraron, sin nada, yo no. ¿Y de dónde tú eres, Vivi? Yo soy de Silapepita. Ellos dicen que aún tú siendo de ahí mismo les robas, que no tienen compasión con ellos, Vivi. Sí, sí, le llevo sus cositas, caballaditas, porque qué difícil, tú sabes, no lo que quiere. ¿Te arrepientes? Sí, claro, me arrepiento, me arrepiento de eso. Yo voy a buscar, voy a buscar algo para yo poder salir de ahí. ¿Qué le piden las autoridades, Vivi, entonces? ¿Qué esperan las autoridades, lo delante? No, 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 que me suelten para yo seguir tirando para adelante, porque esos son demasiados caballaditas. ¿Y qué tú vas a hacer entonces? Yo me voy a ir a un centro, me voy a hacer algo para ver si me sano, si me culo. ¿Rehabilitarte, Vivi? Rehabilitarte, me supo. Sí, te lo impuesto a cambiar.